Hola chicos, ¿cómo andan? Bueno, continuando la semana anterior les mandé un resumen de la primera parte del apunte y ahora vamos a seguir con el tema nuevo que es circuitos series y paralelos. Para eso tenemos que hacer un pequeño repaso acerca del resumen que ustedes vieron. Es importantísimo que le queden estos conceptos de las magnitudes eléctricas porque lo que vamos a ir viendo son contenidos que los van a acompañar a ustedes durante toda la carrera de técnico electrónico. Por eso es fundamental que lo interpreten y les vaya quedando a partir de ahora. Y una vez por semana lo lean así lo vuelven a interpretar y lo entienden. Recuerden siempre que me pueden hacer preguntas al grupo de whatsapp o a mi mail. Bueno, el resumen. Existen materiales y conductores y materiales aislantes de la electricidad. Eso recuerden que dependían de la magnitud que se llamaba resistencia eléctrica. Los materiales conductores permiten el paso de la electricidad mientras que los aislantes no. La corriente eléctrica es el movimiento de electrones a lo largo de toda la longitud de material conductor. Esa era la definición de la magnitud corriente eléctrica que se medía en amperes. Para que se produzca la circulación eléctrica a través de un material conductor se necesita lo siguiente. Un circuito cerrado porque pueden circular los electrones. Un dispositivo que les suministre la energía para producir el movimiento de los electrones. Y los generadores o pilas o baterías. Y estos eran los tres las tres magnitudes fundamentales de los circuitos eléctricos que eran la corriente eléctrica, la tensión eléctrica y la resistencia eléctrica. Recuerden que el voltaje es la fuerza que empuja esos electrones. Se miden voltios. La intensidad de corriente es el flujo ese de electrones que atraviesa un conductor que se expresaba en amperes. Y la resistencia eléctrica que se medía en ohms. Ambos tres que están acá. Corriente eléctrica que se mide en amperes. Tensión eléctrica que se mide en voltios. Y la resistencia eléctrica que se mide en ohms. Esos tres los tienen que saber prácticamente de memoria. ¿Qué significa? ¿En qué se mide? ¿Y cuál es su símbolo? Bueno, en base a eso vamos a empezar a ver dos tipos de conexiones nuevas. Tipo de conexión serie y tipo de conexión paralelo. La conexión serie se utiliza cuando la corriente es la misma en todo el circuito y la tensión de alimentación se reparte entre las cargas. ¿Qué significa eso? El tipo de conexión es cuando salimos del positivo ingresamos a uno de los contactos del portalámpara y del otro contacto del portalámpara hacia el ingreso del otro portalámpara y así hacia la salida. Este es el tipo de conexión seria. ¿Por qué dice que la corriente es la misma en todo el circuito? Si la corriente es la cantidad de electrones que fluyen a través de un conductor. Esto es un único conductor. Fíjense que es un circuito cerrado en el cual los electrones en ningún momento se dividen. Pasan a través de uno y después pasan a través de otro receptor de carga. Este tipo de conexión seria se llama. Si yo saco una de estas lámparas o una de las lámparas se quema, quiere decir que los electrones no pasan por acá adentro, la otra deja de funcionar. ¿Por qué? Porque se interrumpe el circuito. Es lo mismo que si saco una. Ya la corriente eléctrica no puede circular porque está interrumpida, ya sea que se haya quemado la lámpara o que se haya desconectado. Entonces los electrones no pueden seguir su camino. Y la tensión que es la de alimentación, que es la de la batería, si esto es una batería de 9 voltios, acá llegaría a 4,5 voltios y acá otros 4,5 voltios. Porque la tensión se reparte entre estos dos lugares. Esto se llama conexión serie. Es conectar un elemento detrás de otro. ¿Dónde se utiliza este tipo de conexión serie? Por ejemplo en los árboles de navidad. Las lucecitas de los árboles de navidad, que son de colores. Cuando se quema una, todas las del mismo color dejan de funcionar. Y después tenemos la conexión paralelo. La conexión paralelo es esta que podemos visualizar acá. Acá sucede algo muy interesante con la corriente eléctrica. Fíjense, viene la corriente total o la corriente eléctrica de nuestro circuito y llega un punto en el cual se divide la corriente. Fíjense, la corriente va hacia un lado y la corriente va hacia el otro. Y después vuelven a unirse acá para ir hacia el negativo. ¿Qué sucede acá si se quema una de las lámparas? Y la corriente tiene otro recorrido para seguir. Entonces la corriente va a ir, la corriente total se va a dividir en dos partes. Pero si una de las lámparas se quema o se desconecta, la corriente va a ir hacia la otra lámpara. Eso quiere decir que yo puedo poner varias lámparas de este tipo que si se queman siempre van a seguir funcionando. Comparación de la serie que si se quema ya no funciona. Acá con la corriente pasa algo muy básico. Si las lámparas son iguales, si por ejemplo la corriente total es de dos amperes, un amper va a ir hacia una lámpara y otro amper va a ir hacia la otra lámpara. Y luego cuando se cierre, vuelve a ir por un solo conductor esos dos amperes. O sea que si hacemos el recorrido de la corriente en este circuito, tenemos dos amperes, dos amperes, dos amperes, un amper hacia un lado, un amper hacia el otro, un amper hacia acá, un amper hacia acá y en este nudo se vuelven a juntar los dos amperes y continúan su recorrido. Con la tensión pasa algo muy particular. Si esta batería es de 9 voltios, si nosotros seguimos el recorrido del cable, en cada lámpara le va a llegar 9 voltios. Eso quiere decir que las dos lámparas van a brillar con la misma cantidad de intensidad lumínica. ¿Por qué? Porque a cada una le llega 9 voltios. En el caso de la conexión serie, a esta llegarle 4,5 y a esta llegarle 4,5, la luminosidad de cada lámpara se reduce a la mitad porque no le está llegando la tensión completa. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son los tipos de conexiones que nosotros vamos a usar? Siempre se usa la conexión paralelo. La conexión paralelo es la que se usa en todas las instalaciones eléctricas domiciliarias. La serie solamente se utiliza, por ejemplo, en los arbolitos de navidad, que es otro tipo de sistema. Fundamental que recuerden lo que está dentro de los recuadros. La conexión serie y la corriente es la misma en todo el circuito y la tensión de alimentación se reparte entre las cargas. Y en la conexión paralelo la tensión en cada lámpara es la misma la de la alimentación, o sea 9 voltios, y la corriente se divide entre las ramas. Entonces la corriente total es corriente 1 más corriente 2. Esto es conexión serie y paralelo. Después de esto nos vamos a encontrar con distintos tipos de circuitos. Conexión de dos lámparas en serie, conexión de dos lámparas en paralelo. Y acá tenemos un circuito combinado. Una llave que enciende una lámpara simple, una llave que enciende dos lámparas en paralelo y una llave que enciende dos lámparas en serie. Ahora, es muy importante que ustedes puedan observar que estos tres circuitos por separado, el de la lámpara en serie, el de la lámpara en paralelo y el de las lámparas en serie, entre sí, ellos están todos en paralelo. Fíjense que baja la corriente, se divide para cada una de las conexiones y después se vuelven a juntar todos juntos. Eso es típico de la conexión paralelo. Estas son conexiones básicas que nosotros vamos a utilizar. Podemos ver que en estas tres lámparas que están acá van a encender normalmente porque están en conexión paralelo, pero estas dos que están en serie van a encender a la mitad de su luminosidad por estar conectadas en serie. Y si una de estas se quema, la otra deja de funcionar. Esto es muy importante que lo entiendan porque es una pregunta de examen. Entramos acá a una ley muy importante que los va a acompañar a ustedes en la electrónica. Es la ley de Ohm. La ley de Ohm dice que la cantidad de corriente de electrones que fluye en un circuito es directamente proporcional al voltaje aplicado e inversamente proporcional a la resistencia del circuito. ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros podemos ver en este dibujo que está acá, tenemos un volt, que era la tensión eléctrica, que era lo que nos daba, ¿qué cosa? La fuerza para empujar la corriente. Acá tenemos la corriente que está tratando de atravesar a través de un conductor. ¿Y esto qué es? Esto es la resistencia que se mide en Ohm. Si la resistencia aprieta mucho, la corriente pasa poco. Si la resistencia aprieta poco, la corriente pasa más. Y eso es lo que dice básicamente esta ley que está acá. Dice que la corriente es directamente proporcional a la tensión e inversamente proporcional a la resistencia. ¿Qué quiere decir que sea directamente proporcional? Quiere decir que si uno crece, el otro también va a crecer. ¿Y qué quiere decir que sea inversamente proporcional? Quiere decir que si la resistencia aumenta, la corriente baja. Y eso lo podemos ver acá. Si la resistencia aumenta, la corriente baja porque le cuesta más pasar. Si la resistencia baja, quiere decir que aprieta menos, la corriente puede pasar más fácilmente. O sea que va a pasar mayor cantidad de corriente. Esto es lo que se llama la ley de Ohm. Y acá está en qué se mide cada magnitud. ¿Y qué era la corriente eléctrica? Se mide en Ampere. B, que era la tensión eléctrica, se mide en voltios. Y R, que era la resistencia eléctrica, se mide en Ohms. Y acá tenemos distintas variaciones. Esto es, si nosotros queremos averiguar la corriente, es B sobre R. Si queremos averiguar la tensión, pasa este que está dividiendo aquel lado multiplicando, entonces nos queda B igual a I por R. Si queremos averiguar la resistencia, nos queda B sobre I. Permite calcular cualquiera de las tres variables. Y acá tenemos un triángulo que es para recordar fácilmente la ley de Ohm. B y R. Yo tapo el que quiero averiguar y me queda B sobre R. Si tapo R, me queda B sobre I. Y si tapo I, me queda I por R. Este es un triángulo para recordar, lo pueden utilizar siempre, es para recordar la ley de Ohm. Y acá hay algunos ejemplos. Estos ejemplos los tienen que realizar sin mirar la resolución, obviamente, lo tienen que calcular. Y ahora voy a agregar unos ejercicios para calcular la ley de Ohm para que ustedes los puedan hacer en sus casas. Tanto los ejercicios como los circuitos que dimos, ustedes los tienen que tener en la carpeta. ¿Estamos de acuerdo? Y acá ahora vamos a ver tipos de corriente eléctrica. Corriente continua y corriente alterna. Me gustaría que hagan un resumen de esto y lo envíen a mi correo electrónico. Hasta ahí. Es la página 12. Un resumen de la página 12. Bueno chicos, ahora les voy a mandar un Word adjuntado con esto para que ustedes puedan tener bien las consignas de lo que tienen que hacer y cuándo me lo tienen que entregar. Espero como siempre que se sigan cuidando y que ante cualquier duda de corriente eléctrica, de magnitudes, me consulten. Estoy acá para ello. Un saludo. Adiós.